Y el pleno del Ayuntamiento de Algeciras reunido esta mañana en sesión extraordinaria bajo la presidencia del alcalde José Ignacio de Andalucía ha aprobado solicitar a la Junta de Andalucía la prórroga de la concesión para la prestación del servicio público de televisión local para ondas terrestres durante un plazo de 10 años para gestionar directamente un programa público dentro del canal múltiple correspondiente a la demarcación de Algeciras, referencia TL01K que correspondería a la televisión municipal. Esta onda Algeciras. Ya nos hizo el requerimiento la Junta de Andalucía el plazo concluía a finales de este mes por eso lo extraordinario del pleno y este era uno de los puntos de los requerimientos que se realizaban en los que consta un informe de Secretaría General un informe de que no tenemos ningún problema jurídico con la televisión y es lo que ha pasado y simplemente se ha aprobado por unanimidad lógicamente solicitar esa prórroga que no es la primera vez ya sería la segunda porque sabéis que la tele tiene 20 años y bueno pues simplemente un trámite administrativo más de esta solicitud y se ha concluido con éxito.